Bien, con Canal seguimos llegando hasta la calle Sarmiento de la ciudad de Posadas, a pocos metros de su intersección con calle Ayacucho, para hablar con Rocío, una vecina, ella y otros vecinos también, que la verdad ha tenido un gran gesto, yo no le voy a contar detalles, voy a dejar que Rocío sea la que nos cuente, pero que tiene que ver con ese muchachito que está ahí a nuestra espalda, Rocío. El famoso Romeo. Bueno, nosotros le conocimos a Romeo porque habíamos visto una publicación en el Facebook, en el Sabemos la Mascota, que habían publicado, que una señora le puso en una caja adentro, una cajita para que él duerma, para que pase la noche, porque justo estaba lloviendo, y como nosotros acá tenemos otras cinco perras más, anteriormente ya lo habíamos visto por la plaza y todo, un día apareció en la puerta y bueno, se quedó y pensamos y dijimos que bueno, que a lo mejor puede ser por el celo de las perras, y bueno, pues las perras terminaron su ciclo, y él se quedó y bueno, se encariñó con nosotros, con las vecinas, primero tuvo su cucha, y bueno, y después el señor acá, el ingeniero Julio, le mandó a hacer una casita, y bueno, y ahí les equipamos la casa con los acolchados, con todo, para que el señor Romeo tenga su, digamos, que esté bien, bien cuidado. Y bueno, y la vecina de enfrente, que se llama Tayana, también está con nosotros, conmigo, con mi mamá, con los señores, con Laura y Julio, que también están en este movimiento con Romeo, colabora con nosotros, la familia Montiel también, que son los vecinos de acá de lado, y bueno, es muy conocida, hasta él eligió su nombre, porque los vecinos de enfrente, le pusieron Rambo, no hacía caso, la vecina de la otra calle le puso Toby, tampoco, y bueno, yo le dije a mi mamá, y si le ponemos Romeo, porque como tiene muchas novias, entonces se quedó con su nombre Romeo, y hasta hoy, bueno, y van a ser seis meses que está con nosotros. Bueno, ¿cuál es la reacción de la gente? Vi recién que pasó una señora, se quedó atentamente. Y por ahí, la gente viene y pasa, me toca el timbre, me pregunta qué le cuente la historia de Romeo, hay mucha gente que colabora, me manda mensajes, hay mucha gente que se ofrecieron que están en el IMUSA para mandarlo a castrar, que sería una de las cosas que vamos a hacer mucho más adelante. Una de las primeras cosas que hicimos fue ponerle las vacunas, porque no sabíamos si estaba vacunado o no, y bueno, le tuvimos que poner, por el simple hecho de que por ahí no sabemos cómo él reacciona, por ahí él está comiendo acá, y una persona se acerca, le quiere morder, entonces tenemos ese certificado, que a nosotros nos avala que él ya está vacunado. Entonces, no vamos a tener ningún tipo de problema. Bueno, vos contabas que lo habían encontrado, digamos, situación de calle, y ese amor, digo, nace de toda la familia también. Sí, ese amor, sí, yo soy muy animalera, y bueno, yo soy auxiliar en veterinaria, por un simple hecho de que me quise, cómo es, tener como un curso para mí ayudarme, por ahí se ve un perro que está lastimado, asistirlo, ayudarlo, y bueno, el amor que tengo hacia los animales es muy grande, hay personas que no entienden y vienen y me dicen, pero cómo podés hablarle a tu perro así. Sí, el que tiene animal y tiene ese amor, me entiende. Y Romeo, ¿entra a la casa? Sí, Romeo, sí, sí, entra a la casa, ya entra un rato, pero él busca estar afuera. Ya vinieron dos personas a llevarlos, él, o sea, él estaba en adopción, bueno, podemos ser egoístas, pero se fue y se escapó y vino de vuelta. O sea, la vida de él es así, quiere estar así en su casa y andar por la calle. Puede ser una de las grandes historias y quedar marcado en esta zona, Romeo, para el futuro. Sí, para el futuro, sí. Y bueno, él debe tener entre 6 y 7 años, más o menos, porque la viste que le llevamos a la veterinaria, y bueno, queríamos sacarnos la duda, igual se nota que es un perro ya geronte, ya porque le faltan unos dientes, igual. Quedan algunos años más, digamos. Sí, ojalá sí sea. ¿Los días de mucho frío tiene ahí donde quedarse? Sí, cuando hace mucho frío, normalmente se le pone a él adentro, en el cual de acceso acá, porque tenemos las otras perras, ¿viste? Pero sí, hay con la última perra que se llama Lobita, que es una pastora alemán que tiene 6 meses también, son muy compañeros y juegan y todo. Y ahora, entonces, digo, el mensaje para la gente, más allá de colaborar, de ayudar, digo, es difícil adoptarlo, Romeo, porque él quiere vivir acá. Sí, porque él quiere vivir acá, y bueno, por ahí hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué tenerlo así? Ya me han dicho comentarios muy feos, pero bueno, se empieza por lo poquito y bueno. ¿Cómo puede ser la gente, más allá de pasar y mirar, de abrir la puerta, pero cómo puede ser la gente para comunicarse con ustedes, para trabajar? Ah, yo le dejo mi número de teléfono, 3764-7248-97, mi nombre es Rocío Urbano, por ahí me puede buscar en el Instagram también, que una chica que se llama Silvana, me contactó por un proyecto que ella tenía en las facultades a través del Instagram, y también me hizo una entrevista por Romeo, así que es muy famoso mi Romeo. ¡Gracias!